bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas tenemos contenido, tenemos una nueva canción de tempo, tempo que poco a poco ha venido sacando las caras sacando las uñas se puede decir para muchas personas que quizás no conocen el género desde sus inicios esto que estamos viendo de tempo no es nada nuevo este es el tempo que marcó una época con ese en aquel tiempo rap gangsta y ahora lo está haciendo básicamente pero de manera más moderna con lo que está ahora que es el drill que le queda muy bien yo creo que tempo encontró un nicho encontró un ritmo que él domina súper bien donde él se siente súper cómodo y se nota se nota que se siente cómodo en el instrumental tempo luego que sale de la cárcel cometió uno que otros desaciertos en la música pero pero creo que que ha sabido levantarse aprender de los errores y veo que va como en el camino que es en esta canción hay dos artistas que él menciona otros pero así de manera que son como de de mala manera sería aquello que le dice que si te pasa de fresco te doy una bofetada y habla de un de un eterno rival de toda la vida polaco donde dice que básicamente que era bofeteó a polaco en aquel tiempo pero que no hubo cámaras que captaran ese momento el vídeo está súper bueno excelente una edición impecable tempo en el instrumental fluyó súper bien como dije antes se nota que él se siente cómodo en este ritmo y se lo disfruta se crece en este tipo de instrumental que es el drill que se ha ido por esta línea y le va muy bien este tema puede que sea el inicio de una posible guerra lirical entre polaco y tempo no es la primera vez que tempo en una canción menciona a polaco ya que en pasadas canciones él menciona al final de la canción abc él dice que para él lito siempre fue mejor que polaco cuando en ciertas entrevistas a polaco se le hizo se le preguntó sobre eso que él piensa esto lo que él creo que no va a caer en ese juego de tempo porque es una forma de ponerlo a pelear a él contra el hito porque si él dice si yo le respondo en una canción y le digo cualquier cosa básicamente estoy diciendo que lo que él dijo es mentira y que el hito no es mejor que yo y por ende entonces yo sería mejor que el hito crearía una fricción entre entre el hito y yo dijo por la con una entrevista que le hicieron básicamente el de si él quiere tirarme pues que tenga los pantalones y que me tire de frente esa fue la primera vez donde tempo menciona por la en esta canción vuelve y lo mencionas lo menciona y ya ellos han tenido una que otra indirectas vía las redes sociales polaco dice una cosa en twitter o escribir una corriente se lo repostean muchas páginas en instagram tiempo que aunque está un poquito alejado de las redes sociales que de vez en cuando deja caer una cosita en instagram también entonces ahora ya con este y puede ser que este sea la gota que derrame el vaso y puede ser que polaco en una canción próxima le dedique o le dedique unas barras a tempo o quizás haga una canción completa ya tirándole a tiempo puede ser pero la canción está muy dura tiene una canción de un 10 de 10 no tiene nada que criticar el época en flow en letra delivery un vídeo súper súper bien super bien hecho bien realizado con unos efectos de transición muy buena una colonización muy buena muy apropiado con la letra de la canción tempo sigue dando la cara por él por él o por el drill latino que él sea ese auto denominado como como el rey del del drill latino bueno señores me gustaría que usted en los comentarios me digan qué le pareció a usted esta canción de tiempo este nuevo tema de tempo donde básicamente se la deja caer a polaco a quebo creo también llevó su cantazo y nada dejan en los comentarios me dicen qué les pareció a ustedes que esta tiradera nos vemos y se me cuida